Hola amigos de Se Viene el Terror, mi nombre es Alex de León y esta es la recomendación de la semana. Hola amigos, ya que aquí en Se Viene el Terror hablamos de sucesos paranormales, terror, asesinos en serie. En esta ocasión hablaremos sobre la película La Raíz del Miedo, es la recomendación para esta semana. Comúnmente escuchamos las historias de asesinos contadas desde el punto de vista del asesino, de la víctima o de quien lo captura. En esta ocasión la recomendación va un poco más hacia el camino de quien defiende a esos asesinos. Si tú tuvieras la tarea de defender a uno de ellos, ¿cómo lo harías? ¿Confiarías en su palabra de inocencia? Deja de llorar, no entiendo una maldita palabra de lo que dices. Pareces niña, me das asco. Vaya, vaya. ¿Quién diablos eres tú? No, ¿quién diablos eres tú? Oye, esta es mi celda. ¿Quién diablos eres tú? El abogado. Eres su abogado, ¿no? Sí. Sí, con tu buen traje he oído hablar de ti. ¿Qué puedo decir? ¡Echaste a perder todo, abogado! Nos adentramos en este mundo acompañando al personaje de Martin Bale, un prestigioso abogado que se dedica a defender a quien nadie quiere defender. Ya saben, esas personas que dicen ser inocentes, pero es muy difícil creer en su palabra. Martin es muy bueno en su trabajo y ha recibido mucho prestigio por este, pero al mismo tiempo recibe odio de parte de la sociedad por defender a esta clase de personas. Pero eso a Bale no le importa, porque a él le gusta la atención que los medios le dan, y además las jugosas cantidades de dinero que recibe por defender a estas personas. Así que cuando se entera que un monaguillo es acusado de asesinar brutalmente al arzobispo de Chicago, Bale pide llevar el caso de este presunto asesino y en este camino se enfrentará a su ex alumno y a su ex amante. Y todo va encaminado hacia el juicio y hacia resolver este. Pero a medida que avanza el caso y se revelan los oscuros secretos de la iglesia y del arzobispo, Bale descubre que lo que parecía un caso simple adquiere un aspecto más oscuro y peligroso. Como seres humanos, ¿cuál es nuestro miedo más arraigado? ¿Cuál es nuestro miedo primario? El miedo a la muerte. Es consecuencia directa de nuestro instinto de supervivencia. Sentimos miedo si nos encontramos ante una situación que pone en peligro nuestra existencia. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta. ¿Cómo confiar en alguien acusado de asesinato? ¿Cómo confiar en alguien que está huyendo justamente de su miedo más profundo porque lo quieren condenar a muerte? Bale se enfrenta a la encrucijada de creer en la palabra de Aaron Stampler, quien es el monaguillo, o navegar entre los secretos que hay entre su oscura mente. ¿Dónde está Aaron? Aaron está llorando en algún rincón. ¡Tú lo asustaste! ¡Arréglatelas conmigo ahora, abogado! Debería darte una buena paliza. ¡Mírame! Si vuelves a venir aquí queriéndote hacer el macho en frente de Aaron, voy a tener que partirte en mil pedazos. ¿Me entiendes? Te entiendo. Te entiendo. Aaron se mete en problemas y te llama. Tú eres el hombre. Aaron no se enfrenta ni a él mismo. Ya lo has visto. ¡Date! Esta película pueden verla en Netflix. Es una recomendación especial porque ya no estará disponible a partir del mes de agosto. Así que corre a verla y déjanos tus comentarios. Y recuerda suscribirte, darle like, comparte y comenta. También recuerda estar al pendiente de nuestras publicaciones, ya que estaremos subiendo más casos, recomendaciones y datos aterradores que seguramente te gustarán. Yo soy Alex de León, esto ha sido la recomendación de la semana. Y recuerda que aquí en Se Viene el Terror, la realidad supera a la ficción. Bye.